La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 15 de julio, jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Aceptar nuestra invitación con fe y esperanza. Puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan en la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la memoria anual del Obispo San Buenaventura, aprovechar su admirable doctrina e imitar constantemente su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, al escuchar Moisés, la voz del Señor entre las alzas le replicó Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ya me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy Esto irás a los hijos de Israel Yo soy Me envía a vosotros Dios añadió Esto irás a los hijos de Israel El Señor Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me envía a vosotros Este es mi nombre Para que siempre así me llamaréis de generación en generación Vete Reúna a los ancianos de Israel y diles El Señor de vuestros padres Se me ha aparecido El Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Y me ha dicho He observado atentamente cómo os tratan en Egipto Y he decidido sacaros de la opresión egipcia Y llevaros a la tierra de los cananeos Hititas Amorreos Pericitas Ebeos Y Jebuceos Una tierra que emana leche y miel Ellos te harán caso Y tú Con los ancianos de Israel Te presentarás al rey de Egipto Y les diréis El Señor Dios de los hebreos Nos ha salido al encuentro Y ahora nosotros Tenemos que hacer un viaje de tres jornadas Por el desierto Para ofrecer sacrificios Al Señor nuestro Dios Yo sé que el rey de Egipto No os dejará marchar Ni a la fuerza Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con prodigios Care en medio de él Y entonces Os dejará marchar Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor El Señor se acuerda de su alianza eternamente El Señor se acuerda de su alianza eternamente Da gracias al Señor Invoca su nombre Da a conocer sus hazañas a los pueblos Recordar las maravillas que hizo Sus prodigios La sentencia de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dios hizo su pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A esto les cambió el corazón Para que odiasen a su pueblo Y usaren malas artes con sus siervos El Señor se acuerda de su alianza eternamente Pero envió a Moisés su siervo Y a Aarón su escogido Que hicieron contra ellos sus signos Prodigios en la tierra de Can El Señor se acuerda de su alianza eternamente Vení a mí todos los que están cansados y agobiados Dice el Señor Y yo os aliviaré No solo con tus oídos También con el corazón Escucha tú La palabra de Dios Estén siempre atentos a su voz Estén siempre atentos A su voz El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Tomó la palabra Jesús y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Pueden acomodarse Bien sabemos que los santos de órdenes religiosas Como el que hoy estamos celebrando San Buenaventura Pues siguió los pasos de nuestro Señor En el carisma de su fundador De San Francisco de Asís San Buenaventura fue un gran doctor No solamente obispo de la iglesia Sino un gran doctor Que brilló No solo por su ciencia Tan elevada En el campo teológico Y filosófico Sino sobre todo Por la grandeza De su alma Por la grandeza De sus virtudes Llevadas a un punto extraordinario Y ejemplar Para todos los que lo conocieron Y a lo largo del tiempo Se siguen viendo Los frutos De esa vida de santidad Este gran doctor De la iglesia Pues fue atraído Para seguir a nuestro Señor En el carisma de San Francisco Inspirado también Por estas palabras Que escuchamos hoy En el Evangelio Cuando nuestro Señor dice Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Esa humildad Que vio San Buenaventura En San Francisco Y que era aquello Para lo cual Dios lo llamaba Para seguirlo Con toda despretensión Con desapego De las cosas terrenas Lo hizo Acoger totalmente Las enseñanzas De nuestro Señor Cuando escuchamos aquí Por ejemplo Que dice Venid a mí Todos los que estáis Cansados y agobiados Y yo os aliviaré San Buenaventura Como los santos Han podido experimentar Que el yugo De nuestro Señor Es verdaderamente ligero La carga Que nuestro Señor Nos hace llevar Es verdaderamente liviana ¿Por qué? Porque es de nuestro Señor Y cuando dice El yugo Tomad mi yugo Sobre vosotros Ese yugo Hay varios que lo explican De la siguiente manera ¿Cuál es el yugo De nuestro Señor? Y muchos coinciden En señalar Que el yugo De nuestro Señor Es la doctrina De Él Pero es una doctrina Que nos conduce Levemente Para el cielo Para la vida eterna Y por tanto Esa doctrina Fue la que también hizo Explicitar maravillas A San Buenaventura San Buenaventura Era conocido También como El doctor Seráfico Por su gran ciencia ¿Verdad? Fue contemporáneo En aquel siglo XIII De otra lumbrera En el campo Teológico De la iglesia Santo Tomás De Aquino Pues San Buenaventura En esa admiración Por la doctrina De nuestro Señor Quiso también Profundizar Sus enseñanzas Y cuando Vemos aquí Ya pasando A la primera lectura De hoy Esta En la cual Vemos Que Moisés Después de Haber hablado Con Dios En la zarza Ardiente Después de eso Él Va a bajar Para hablar Al pueblo Y Va a hablar En nombre de Dios Y entonces Cuando Moisés Le pregunta A Dios Bueno Y cuando La gente Me pregunte ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les respondo? Dios le dijo A Moisés Esto dirás A los hijos De Israel Yo soy Yo soy Yo soy El que soy Esto nos recuerda A esa afirmación También de nuestro Señor Cuando fueron A buscarlo Los soldados En el huerto De los olivos Ya para cogerlo Preso a nuestro Señor ¿A quién buscáis? Les pregunta Nuestro Señor A Jesús Nazareno Responden ellos Nuestro Señor Responde Yo soy La misma respuesta Que nuestro Señor Da ahí Es Aquí en el Antiguo Testamento En este libro del Éxodo La que Dios Dice para que se le dé Al pueblo israelita Yo soy ¿Y qué quiere decir Yo soy? Es una afirmación De un contenido profundísimo Porque en verdad El que es por esencia Es Dios Yo soy Quiere decir Que Dios No solamente está En el ser En un momento dado Sino que Dios Siempre mantuvo el ser Desde toda la eternidad O sea Desde antes En el presente Y en el futuro O sea Dios no está Supeditado al tiempo Cuando Él dice Yo soy Está haciendo una afirmación Así En presente Indicativo Para manifestar Que Él Verdaderamente Es el ser Por esencia Del cual Todos nosotros Hemos recibido Nuestra existencia Nuestro ser Todos lo recibimos De Él Y bueno Pues esto nos debe También tener Muy Hacer tener Muy presente Que Nuestro Señor Siendo el que es Siendo Dios Pues no cambia Él es Siempre El que es Y por tanto Su doctrina No puede cambiar Si nuestro Señor Cambiara Dejera ya De ser Él mismo Así que vamos Con mucho entusiasmo A continuar Esta celebración Pidiendo las luces De San Buenaventura Para que Tengamos el encanto La admiración Por la doctrina Que nuestro Señor Nos dejó Que es la doctrina Inmutable De siempre Ave María Purísima Sin pecado Concebido Hermanos El Dios Del Antiguo Testamento Es nuestro Dios Nos y Padre Quien en Jesucristo Ha cumplido su proyecto Salvador de la humanidad Y ha sellado su alianza Con nosotros Por eso Sabiendo que Él es Fiel Digamos Con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la iglesia Para que presente El Evangelio Con ilusión Y salga al paso De los hombres Anunciándoles La buena noticia De la salvación Oremos Escúchanos Señor Por los jóvenes Para que en medio De tantos antivalores Encuentren modelos Que los conduzcan Por la senda De la verdad Y el bien El respeto Y la fraternidad Oremos Escúchanos Señor Por todos Que nos alimentamos Del cuerpo Y la sangre Del Señor Para que en el cumplimiento De su voluntad Encontremos Nuestro descanso Oremos Escúchanos Señor Acoge oh Padre Santo Las preces Que te hemos dirigido Y escúchalas benignamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su humedad En su humedad En su humedad La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y en el vino Su corazón En su humedad En su humedad En su humedad En su humedad Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas culpo a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en la memoria de San Buenaventura, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Buenaventura, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor del Universo, llenos de tu gloria este el cielo, aquí en la tierra el sueno, santo es por siempre el Señor. ¡Hosana! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Gloria y alabanza a ti, Santo, Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Santo, Santo eres. Gloria a ti, Señor, Santo eres. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. De la mesa sobre la paterna vino el pan de vida, junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmolta. Amén. Como hurguemos de su cuerpo santo y sangre divina, bendecidos y purificados hoy en el altar. Amén. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Ese pan que sobre la paterna ya fue consagrado, es el cuerpo que viene entregado, soy nuestro Señor. Y la sangre que está en este cáliz ya no es el vino, se han transformado en ricas bebidas de la salvación. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, que al comulgar me llenan de su amor. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Que al comulgar me llenan de su amor. Que al comulgar me llenan de su amor. alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. A cuantos alimentas con Cristo, pan de vida, instruyelo, Señor, con la enseñanza de Cristo, maestro, para que, en la memoria de San Buenaventura, conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía y queremos saludar a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, Televida. También a las personas presentes en el estudio, le damos las gracias. Gracias al hermano que ha estado proclamando la palabra de Dios. Gracias al hermano Cristian en la animación musical y a nuestro padre Eduardo Mojica. Gracias. A los heraldo del Evangelio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Eduardo. Con toda alegría de nuestra parte. Amén. Pues ahora recibamos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vengo a ti, mi Señor, vengo a ti, alabarte y bendecirte. Vengo a ti, vengo a ti, mi Señor, vengo a ti, porque hay hambre y sed en mí. Vengo a ti, mi Señor, vengo a ti, alabarte y bendecirte, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, mi Señor, vengo a ti. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.